Tienen que estar aquí presentes para sentir esta gran emoción que se está viviendo aquí en el estadio. La tiene como Carrasquilla. ¿Qué pasa le puso? Bien, así es, así es. Se durmió el jugador panameño y por poco Panamá, por poco sorprende a la selección de México. Iba a empezar metiendo gol a la selección panameña, no más porque se atoró, sino ese era el gol.